hola bienvenidos a jacobsen 3d soy robson jacobsen y en este vídeo quiero mostrar cómo configurar nuestros propios atarros de teclado en sketchup varias personas me escriben preguntando eso no como hago algunos algunos algunas operaciones así como comandos especiales con atarros y bueno hay varios de ellos que yo utilizo a veces para posicionar la cama en diferentes lugares para ocultar el parte del modelo en fin hay una serie de cosas que hago con atarros y voy a mostrar sobre todos los que la gente suele preguntarme más a menudo pero sobre todo te voy a mostrar cómo configurar tus propios atarros de teclado para las herramientas que utilizas más a menudo bueno aquí dentro de sketchup tenemos ya por defecto para configurado algunos atarros de teclado no los voy a explicar pero te voy a recomendar si no los conoces que entres aquí en tu navegador y busques atarros sketchup y te va a aparecer que por ejemplo pon en imágenes y te va a aparecer aquí una serie de imágenes en donde puedes ver los atarros voy a poner esta primera que aparece aquí de sketchup madrid y fíjense que aquí aparecen nosotros no podemos ver déjame ver si puedo ponerse en pantalla completa aquí está vale aquí la página de sketchup madrid aparece seleccionar con la tecla espacio lo podemos este atajo no damos a la tecla de espacio y aparece la herramienta de seleccionar de para el bote de pintura r para rectángulos círculo con c polígono no lo tenemos mover con m rotar con la q por ahí va por ejemplo borrar con e línea con l arco con a empujar tirar con p y así va estos son los más comunes hay otros más de hecho cuando nosotros vamos aquí por ejemplo dentro de sketchup y pasamos por ejemplo dibujo vamos a líneas vemos que hay una l para seleccionar la línea arco nos aparece la forma tenemos para el retángulo rc de hecho el programa te va mostrando estos atajos no cuando vas aquí piense que hay varios nuevo archivo abrir un nuevo control s para guardar control p para imprimir los típicos atajos que son más comunes pero bueno esto ya lo sabemos y si no lo sabes ya sabes cómo encontrarlos pero vamos a hablar de los atajos que realmente yo utilizo que la gente me pregunta muy a menudo por ejemplo a veces estoy trabajando o sea modelando y de repente tengo creo algo modelo cualquier cosa y lo selecciono vamos a poner aquí así y seleccionó seleccionó eso y hago un grupo y de repente ya es un grupo y la persona me pregunta pero y cómo hiciste este grupo porque si doy aquí control z para hacer un grupo normalmente nosotros damos tres clics botón derecho crear grupo y se crea el grupo pero como hago para que eso se haga de forma automática bueno entonces les voy a mostrar cómo crear este tipo de atajos es muy sencillo tenemos que venir aquí a extensiones perdona a ventana ventana preferencias aquí en ventana preferencias aquí por este lado vamos a ver una serie de opciones y una que tenemos que buscar es método abreviados que está aquí y aquí nos aparece una ventanita para filtrar lo que queremos hacer por ejemplo como acabo de demostrar la creación de grupos tengo que escribir aquí grupo y fíjense que me aparecen las dos opciones que están relacionadas con los grupos crear grupo o cerrar grupo o componente entonces fíjense que yo tengo asignado control g entonces cada vez déjame parar aquí cada vez que seleccionó y voy a crear un grupo presione mi teclado control g inmediatamente se me crea el grupo es muy útil los atajos de teclado si hay tareas que nosotros hacemos muy repetidos como es el caso de la creación de grupos es muy recomendable tener estos atajos bueno voy a eliminar eso por ejemplo otra cosa que solemos necesitar mucho cuando estamos modelando es ver el modelo desde vista frontal izquierda derecha de abajo y todo eso entonces yo tengo una serie de comandos por ejemplo les voy a mostrar tengo aquí en mi caso control 8 para ver vista de arriba control 5 para ver vista frontal control 4 para la izquierda control 6 para la derecha control 2 para ver la vista desde abajo desde suelo vista desde suelo y así sucesivamente vale vista en perspectiva lo pongo por ejemplo control 3 ok pero déjame volver aquí control 3 para ver en vista en proyección paralela no para ver como si fuera una planta y así poder ubicar los muebles y así sucesivamente tengo una serie de comandos para hacer eso les voy a mostrar entonces qué es lo que hemos lo que queremos hacer cómo configurar estos comandos bueno por ejemplo vamos a ventana preferencias métodos abreviados y aquí en filtros por ejemplo si quiero ver una vista frontal o una vista de top o frontal por ejemplo voy a poner aquí vista vistas 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 vale vistas y aquí aparece abajo arriba atrás derecha frontal isométrica o izquierda entonces sólo tengo que seleccionar la que quiero por ejemplo vista estándar arriba la vista desde top desde arriba solamente tengo que añadir aquí las teclas la combinación de teclas para crear mi visualización en mi caso he presionado control más en el teclado numérico el 8 que es el de arriba entonces solamente tengo que seleccionar las dos o tres teclas o cuatro las cuantas quieran para crear la combinación y enseguida tengo que dar a este botoncito para añadir vale fíjate que si está está o sea me está diciendo que esta tecla está en uso porque es mi es mi atajo configurado le digo que sí y solamente le doy aceptar entonces ya me funciona está esta vista cuando cada vez que doy en control 8 me va a vista de arriba control 5 frontal control 8 vista desde arriba una tecla que me gusta mucho es esta de cambiar a vista de perspectiva a projeción paralela vale la he configurado con control 33 en el teclado numérico fíjate muy útiles a esa funcionalidad sobre todo cuando vamos a ubicar los muebles dentro de un modelo y cosas así no incluso cuando vamos a generar plantas exportar para para layout o para autocad en fin o para crear el corte de sesión hay muchas aplicaciones y es algo que utilizamos muy a menudo otras teclas aparte de las posiciones de la cámara una de las opciones que utilizo muy a menudo también es de ocultar el resto del modelo que es déjame acercar aquí para que ustedes vean vamos a suponer que quiero estoy aquí en este proyecto y quiero trabajar solamente en esta mesa sin que todo el proyecto me estorbe entonces cuando doy aquí doble clic fíjate que desaparece todo el modelo entonces eso se hace si vamos a quien ver edición de componentes esta opción ocultar el resto del modelo fíjense que ya tengo aquí mi atajo que he creado he creado control y barra no barra invertida no en este caso control y barra invertida y ya tengo esto desde siempre cada vez que instala una nueva versión de 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 vuhrie vuelvo a crear esos atajos los mismos y porque tengo un atajo para hacer eso porque a veces estoy aquí trabajando y necesito ver la distancia de la pared entonces solamente doy un control y una barra invertida y veo fíjense el modelo un poquito más oculto pero aquí está y puedo medir y ver la posición de los muebles y si quiero volver a la mesa otra vez doy control y barra invertida y ya está entonces como configuraría entonces por ejemplo este comando que acabo de comentar ventana preferencias métodos abreviados y aquí pongo ocultar y fíjense que me aparece varias opciones aquí de ocultar pero la que quiero es ocultar el resto del modelo esa que está aquí abajo del todo fíjate en mi caso control barra invertida hay otra opción muy buena que no tengo asignado nada pero es de por ejemplo ocultar componentes similares cuando estamos configurando una serie de componentes iguales árboles por ejemplo hay 100 árboles entonces cuando voy a editar un componente todos están apareciendo puedo ocultarlos para hacer con que sea más sencillo para trabajar y así sucesivamente gente hay muchos muchos atajos que utilizo por ejemplo los relacionados con v-ray también los puedo configurar por ejemplo puedo dar aquí control mayúscula f que es siempre puesto para es una cosa mía vale es mi forma de trabajar todo lo que es relacionado con herramientas de sketchup lo tengo en control más una letra cualquiera cuando es relacionado con plugins como puede ser v-ray es control mayúscula y más una tecla de esta forma no me dio con tantos atajos esta por ejemplo que presionado control mayúscula f la tengo configurada para abrir el frame buffer aquí de para ver generalizado que está ocurriendo en el momento no también tengo por ejemplo control mayúscula a para abrir aquí el asset editor las configuraciones incluso tengo un botón que es control mayúscula r para empezar a renderizar se puede hacer no solo para para ver si no para cualquier plugin que tengamos instalado dentro de nuestro sketchup y eso gente es muy útil si vamos aquí a ventanas por ejemplo preferencias y pongo aquí v-ray 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 puedo dar puedo dar por ejemplo aquí frame buffer que lo tengo asignado documentación licencia en fin hay una serie de cosas que puedo hacer directamente aquí cosas que hacemos muy a menudo fíjense hay varias cosas aquí podemos hacer vale solamente asignar atajos de teclado si utilizas una herramienta la que sea muy seguido esta opción va a ser muy interesante otra otra tecla que puede ser interesante por ejemplo es pegar en su sitio que es una opción que a veces necesitamos sacar algo dentro de un grupo y poner en otro que es esta opción de ver pero la edición aquí está pegar en su sitio esta opción que aparece aquí esta opción también es muy buena y podemos crear un tecla un atajo de teclado para 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 eso no mi recomendación mi consejo basado en mis prácticas no cada uno cada uno hace su metodología su workflow de trabajo pero mi recomendación es utilizar para sketchup control y una tecla cualquiera una letra cualquiera de preferencia es una letra que o sea cuando por ejemplo cuando doy a renderizar no doy control mayúscula r de renderizar frame buffer control mayúscula f cuando es para herramientas plugins o v-ray pongo siempre control mayúscula y más una letra cuando es sólo para sketchup pongo sólo control y una letra y así es más fácil la hora de trabajar para recordar cómo era esta estos atajos y claro recomiendo hacer atajos solamente de estas herramientas que utilizamos muy a menudo muy a menudo estoy modelando cada vez tengo que crear un grupo entonces ya sé hay que crear componentes creo también un atajo para crear componentes hay que ocultar modelos crea un atajo para ocultar modelos hay que mostrar la geometría oculta crea un atajo para eso y así sucesivamente pero solamente de las de las funcionalidades que utilizamos muy a menudo esta que utilizamos una vez al mes no no tiene por qué tener un atajo vale porque no es no es tan productivo así gente ahí está espero que haya ayudado sobre todo a las personas que me están preguntando ya sé que es algo muy sencillo para quien está empezando pero yo creo que puede ayudar a ayudar a la hora de hacer con que seamos un poco más productivos y las los atajos de teclado son esenciales para que tengamos velocidad a la hora de modelar o renderizar o hacer cualquier cosa aquí dentro de Vray de SketchUp vale un fuerte abrazo si no estás inscrito o inscrita en nuestro canal te invito a que te suscribas y si ya estás inscrito te animo a que des un like que nos apoye diciendo que te ha gustado este vídeo vale un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos aquí en la comunidad jacopse en 3d que por cierto tenemos todas las semanas lunes y jueves siempre tenemos algún que otro vídeo nuevo aquí en el canal un saludo hasta luego chao y